Amor es mi palabra, que se pierda por el espíritu Porque son los chocos de mi rosa, porque son los chocos de mi rosa Y a través de los vecinos de la tierra, amor es mi palabra Amor es mi palabra, que se pierda por el espíritu Porque no se libera, porque no se libera Dios sabe lo que es mi rosa Amor es mi amor, amor es mi amor Amor es mi palabra, que se pierda por el espíritu No me digas que me cumple el chocos de mi rosa Las palabras de mi rosa, que se pierda por el espíritu Amor es mi palabra, que se pierda por el espíritu Que se pierda por el espíritu, que se pierda por el espíritu Amor es mi palabra, que se pierda por el espíritu Amor es mi palabra, que se pierda por el espíritu Amor es mi palabra, que se pierda por el espíritu Amor es mi palabra, que se pierda por el espíritu Amor es mi palabra, que se pierda por el espíritu porque no se liberó porque no se liberó que no se liberó y como le hemos pedido nueces veces con gusto, con gusto se les contase más ¡Viva México y Guatemala, compadre! ¡Ese escucha el grito! ¡Hasta San Francisco de Rigón, Guanajuato! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ese escucha! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Y bienvenidos a todos ustedes! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Se llama! ¡Le puedo perder y se hace! ¡No, mi amor! ¡El equipo de mediante! ¡Pegamos que ganen entre nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos desde el querido! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Que buena suerte! ¡Que dispuesto estoy a atenderse! ¡Y olvidarse! Oh boy! Oh boy, oh boy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!